¡Susurran mis espaldas y a mí me importan dedos! ¡Susurran mis espaldas y a mí me importan dedos! ¡Susurran mis espaldas y a mí me importan dedos! ¡Susurran mis espaldas y a mí me importan dedos! ¡Susurran mis espaldas y a mí me importan dedos! ¡Susurran mis espaldas y a mí me importan dedos! ¡Susurran mis espaldas y a mí me importan dedos! ¡Susurran mis espaldas y a mí me importan dedos! ¡Susurran mis espaldas y a mí me importan dedos! ¡Susurran mis espaldas y a mí me importan dedos! ¡Susurran mis espaldas y a mí me importan dedos! ¡Susurran mis espaldas y a mí me importan dedos! ¡Gracias! ¡Gracias!